Ante todo, gracias por darle al play, mi nombre es Kedume, y hoy he querido traer al canal un vídeo de un juego, que en este caso es un demake, otro demake de los que suelo traer, un demake de la saga Halo. Este demake es algo antiguo, es del año 2005, a finales de 2005, y es un juego que no es un juego oficial, a pesar de que al principio del juego habéis visto un logo de Bungie, pero no es un juego oficial. Está desarrollado por unos tíos que se llaman Doberma, y que hace poco han sacado un juego con el jefe maestro de protagonista para Windows Phone, si no me equivoco. Y... pero vamos, tampoco oficial. Bueno, es un juego que es, en teoría Halo 0 se supone que es anterior a todos los juegos de la saga, en cuanto al argumento. Y bueno, es un shooter de estas plataformas 2D, shooter, y bueno, un run and gun, si queréis llamarlo. Y bueno, empezamos con el juego, veis que también tiene multijugador, yo el multijugador no lo he probado. Y bueno, empezamos a jugar con el juego campaña para que veáis como es el juego. Y si os gusta, pues dejaré seguramente algún enlace en la descripción, aunque cuesta encontrar enlaces que no tengan publicidad y eso. Dejaré uno por poner uno, pero lo más práctico es quizás que busquéis directamente en Google Halo 0, y seguramente os sale algún sitio. El sitio oficial de ellos, el archivo que me bajo de ellos, me dice que tiene virus, por eso no pongo su página. Pero, pero bueno, dejaré una de otro sitio, ¿vale? Que no he tenido problema. Empezamos con el juego. Tiene, como veis, tiene seis fases, ¿vale? Empezamos, no sé cuánto, si llegaré muy lejos o seguramente, creo que recordar que es bastante fácil. Espera, lo voy a poner en modo difícil, si tuviera modo difícil... Sí, bueno, los mismos modos que tienen en el juego original. Lo dejo en difícil, en muy difícil, ¿vale? Y hasta donde lleguemos o hasta donde yo vea que más o menos ya habéis visto lo suficiente como para haceros una idea. Empezamos. En algún sitio en el espacio, un planeta llamado... Uy, no me ha dado tiempo, Ritch. Aquí, un comentario. Los sprites que se utilizan, son unos sprites que se habían hecho para un demake anterior. Que era, que al final no se llevó a cabo. Estaba en desarrollo desde antes de que se hiciera este. Pero no se terminó, ¿vale? Aquí tenéis. Es de estos típicos de apuntar con el ratón y andar con el teclado. Lo que pasa es que es un poco complicado porque el teclado va solo con las teclas. O sea que tengo que hacer el mano cambiada. ¿De acuerdo? Aquí tenéis al protagonista. El otro se queda atrás, ¿eh? Si no lo espero... ¡Uy, cio! Control to change the weapon. Vale. De momento voy a seguir con la mía. Hasta que no se me gaste. Mierda. Ya se me ha gastado. Esta, esta, esta la guapa. Estos tíos antes... O sea, en el juego tienen un escudo. Pero aquí ni se lo ponen. Aquí van de sobraetes. Aquí, a ver... Bueno, aquí... Hay que hacer maniobras. O sea, como está... Si fuera zurdo, parece que esté pensado el juego para zurdos. Mierda. Bueno, pues... Lo dejamos aquí. Y ya, hombre... Sabíamos que íbamos a venir pronto. Porque en el legendario no lo he hecho. Ni en el juego original. Y bueno, pues... Espero que os haya picado la curiosidad. Y queréis echarle un ojo. Y que os haya gustado el vídeo. Y bueno, espero... Que... Poderos traer algún demake más. Porque realmente... Son realmente chulos. Ver como... Como pasas de lo que son juegos más complejos. O más rollo 3D. A... A juegos... 2D, ¿no? A rollo pixel. No sé. Está curioso. Bueno, pues... Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Gracias.